Mi nombre es Félix Simón, venimos de Nueva York y lo que yo aprendí acá y lo que me llevo de acá es mucha inspiración. Llevo mucha información igualmente para compartirlo con todo mi equipo. Y lo que más me entusiasmó fueron las historias de todas las personas que están haciendo tremendo liderazgo y están ganando grandes cantidades de dinero. Y solo te quiero compartir que si ellos vienen de personas que no tienen estudios y lo pueden hacer, quiero decirte que nosotros también. Muchísimas gracias, soy Ganolay.